¡Ay, Fernando! ¡Francisquita! ¡Qué sorpresa! ¿Va usted sola? Me he perdido entre la gente y mi madre y don Matías van tan despacio los dos. ¿Y usted? ¡Yo! También buscaba... ¿Qué? No. Me falta el valor para decirle una cosa que siento aquí. ¿Y eso es? Eso es, Francesquita. Amor. ¿Cómo dice? Amor. Yo me puedo oír calles yo ser imprudente. No puedo yo poner murallas a un torrente. Si algún momento yo creí que le amaba, fue una ilusión purga porque su padre me comió por la piel promesa de una esposa, muy cariñosa. No va a temblar una ilusión de primavera, ya que sus ojos amigaron esta hoguera. Por Dios, no siga con tan loco desvalido. Su amor es de otra, su amor no es mío. Mi amor es solo de quien supo entenderle. Hasta que olé, pobre de mí, si yo le di todo mi amor aquí en su mano. De mi pecho ya se escapa la verdad del amor mío, la sobreponer aprueba la verdad de su cariño. De su padre seré siempre mi contenta, de su cariño, de su cariño. Quiero verla muy dichosa, más conmigo, no con él. Siemblo ya emocionado, tembla de alegría, cuando en mi boda pienso, por cariño nos irá. No llace, señora, que desde ese día quiero que me llame la niña franciscita. Con ese trato viento ya no seré tan niña, pues crecería los ojos de todas mis amigas. Esos eran mis sueños de alegría cumplida. Cuando escuche a todos voy a brontesquita. por Dios se lo pido, por Dios se lo pido, un caballero, yo seré, yo podré con mis amigas, y quiénes son, en el prado de tu sello, claro está, como yo estaré casada, como yo, tendré solo permitido, que tengas, cuando salga por las tardes, y díganos, yo soy algo mi marido, pues seré yo, ese hombre afortunado, lleves los amigurados, ser adorado, y las que llevan primero, pobres de mis sueños, no desesperen, sin embargo, sus amenos, y si mi amor te va a faltar, sabría su amor, pudre responder, con un cariño fraternal. Adiós, su amor pretendo La emoción va a descubrir La pasión ardiente El sigo va a comer Viva pasión Y a estallar mi corazón Un amor de pronto Solo es norte un día En la misma forma Que llega se olvida Yo la olvido Yo la adoro No se aloca Ella lo cura La riqueza Ella por fin Vuelve a mi amor Conquistás Su corazón Porque se va Comprendas de Volverá Pero aquí Adiós Adiós Adiós